Ya han dicho que han encontrado un cuerpo en el río, pues ya desde ese momento ya hemos pensado que entonces ya las amigas que están acompañándolo mucho, nos ha acompañado desde el principio y ellos también sabían ya y vino con su coche, pues con ellos nos hemos venido aquí, hemos llegado y no nos dejaron pasar la policía a una calle que hemos acordonado y así es que ahí. El hermano es policía, él supuestamente estaría dentro aquí, lo han dejado entrar, entonces ya lo ha visto. Ha sido quien le ha reconocido. Sí, quien le ha reconocido, o sea el tío del niño, ¿no? Entonces ya nosotros hemos llegado, cuando justo hemos llegado ahí, ya no nos dejaron pasar ya. Él salía, no sé si iba a ver a alguien, entonces como yo no lo conocía tampoco, a mi nuera lo conoce, le dice, ¿cómo es que él es? Sí, sí, él es hijo, ya salió llorando él también, pues claro. Entonces ya imagínense que cuando ya una familia lo ha visto, entonces pues ya es un sentimiento grande, un dolor muy grande, ya nos hemos puesto muy mal ya, y no era ser ese, pero empezó a gritar, quería venir y veía a verlo, pero no nos han dejado pasar. Tírala, tírala por ahí. Tírala, 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 tírala. ¡Suscríbete! Por este, por este se llama.